... Algún día ya no tendremos donde escondernos porque nos encontrarán. ¿Qué es esto? ¿Quién habrá hecho nada? ¿Y por qué debemos ser nosotros quienes la encuentran y no otro? ¿Esa es la mala suerte? ¿Iremos a su casa de la noticia? No. Así todos habrán enterado acerca de lo que hay entre nosotros. En algún momento todo se sabe. Pero no es así. No está lleno deakkais. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? No, no. No, no. ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya, vayamos! Gracias por ver el video